La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense, el tradicional gran tope de toros. La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense. La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense. La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense. La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense. La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense. La alegría del pueblo llega a la cuna y capital del folclor nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!